Gigantes, la serie de Movistar Plus, dirigida por Enrique Urbizu, llega a su fin con su segunda y última temporada. Seis nuevos capítulos que son, en palabras del propio director, una montaña rusa. Hay más variedad de tonos, hay mayor densidad también, mayor sensación compacta, hay un desencadenamiento constante de acontecimientos. Un ritmo rápido que se suma al protagonismo que ganan los personajes femeninos en la serie. Es lo más interesante del paso adelante que toman las mujeres en esta segunda temporada, que es que no solamente es el lado policial, el lado legal, que coge muchísimo peso, pero que también es el lado venazo, guerrero que hay dentro de la familia. Ese veneno sigue su camino, aunque sea a través de una mujer. El elenco grabó la segunda temporada antes del estreno de la primera, algo que les ha liberado de la presión de las audiencias. Lo que le parezca a la gente, claro que quieres que guste, pero cuando te vas orgulloso a casa todos los días después de rodar, el éxito que tenga el producto ya es secundario. Los fans de la serie podrán verla en Movistar Plus a partir de este viernes 22 de marzo.